Cuando las artemisas del equipo mexicano de tiro con arco salen a competir al zambódromo, las gradas rujen y las dos docenas de mexicanos ataviados con gorros de mariachi y playeras verdes se vuelcan en apoyar al grupo liderado por la medallista olímpica Aida Román. Es el caso de la doctora Patricia Prieto Asperó, oriunda de Playa del Carmen, una fan incondicional que asegura lleva desde los Juegos Olímpicos de México 1968 recorriendo el mundo entero para asistir a las justas deportivas y así acumular en su celular cientos de fotografías de mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos. Los más de 30 grados que marca el termómetro en el zambódromo a las 9 de la mañana no impiden que asistan cargados de objetos con los colores de México, dianas fabricadas con los colores nacionales, gorros de mariachi y las caras pintadas de blanco, verde y rojo. Otros, sin embargo, deben mantener la calma, pero viven en secreto el éxito del grupo compuesto por las arqueras Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Gabriela Bayardo. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.